Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Adiós querido amigo, te voy a extrañar.